El 19 de marzo, nuestra Iglesia Católica recuerda a San José, el esposo de la Virgen María. Buena ocasión para destacar que los dos últimos papas, es decir, nuestro querido y benemérito Papa Benedicto y nuestro Papa Francisco, han sido ambos grandes admiradores, grandes devotos de San José. Bueno, aquí recordar que entre los primeros actos de su pontificado, el Papa Francisco quiso que se introdujera de manera permanente en las tres primeras plegarias eucarísticas en la Misa, la mención a San José. Por eso, si seguimos esta directriz que debemos seguir los sacerdotes, inmediatamente después de la Virgen, debe mencionarse en cada eucaristía a San José. Esa es una señal del amor que el Papa Francisco le tiene a esta gran figura a la que recordamos hoy. Pero el Papa Benedicto no se queda atrás. El Papa Benedicto ha destacado, entre otras cosas, la necesidad que nuestro mundo tiene, nuestro mundo actual tiene, la necesidad de redescubrir el amor propiamente paterno. Y en este sentido, la figura de José, Padre Virginal de Cristo, nos está indicando un camino firme, un camino seguro. ¿Por qué es tan importante el amor que llamamos aquí paternal? ¿Por qué? ¿Por qué vale tanto? ¿Por qué lo destaca el Papa Benedicto? Yo creo que hay un escrito bastante antiguo, un escrito del siglo XIII, que tiene por autor a Santo Tomás de Aquino y que sirve de referencia para que respondamos a esta pregunta. Como en tantas otras cosas, Santo Tomás hace esta interrogante. ¿Cuál es la diferencia entre el modo de transmitir el ser y el modo, por consiguiente, de amar cuando nos referimos a la mamá y al papá? Y dice Santo Tomás, es que la manera como la mamá ofrece el amor es en continuidad con su propio ser. La experiencia materna, la experiencia de ser mamá, tiene su origen en la continuidad. Podemos decir que el bebé empieza siendo prácticamente en el corazón, en el vientre de aquella mujer que es mamá, empieza siendo como una prolongación de ella misma. Por eso la palabra continuidad es muy importante y por eso también de un modo espontáneo. Bueno, muchas personas cuando están en un apuro, cuando pasan por un peligro, dicen, ¡ay mamá! Es un modo de recordar esa continuidad. Es un modo como de saltar hacia el refugio seguro. Es un modo como de buscar el abrazo y el regazo de aquella que sabemos que siempre está ahí para recibirnos. Esa es la continuidad. Pero en cambio el amor paterno, el amor que viene de un papá, empieza en la discontinuidad. Nos damos cuenta que el papá se entera del comienzo de la existencia del bebé, no por la experiencia directa del bebé, sino por la noticia que le da la mamá. Es la mamá la que le cuenta al papá, pues te cuento que estoy embarazada, le dice ella. Y a partir de esa noticia, este hombre empieza a asumir que ahora empieza a ser papá. No es una experiencia directa. Y por eso el amor paterno es un amor desde la discontinuidad. Ojo con eso. El amor materno va en la continuidad. El amor paterno en la discontinuidad. ¿Por qué eso es importante? Porque entonces el amor paterno es un amor que al mismo tiempo preserva la distancia, preserva la diferencia. Esto lo comenta Santo Tomás de Aquino, refiriéndose a por qué es necesario hablar de Dios como padre y no como madre. No es porque le falte ternura al amor de Dios. Tiene ternura, más ternura de la que podría tener cualquier mamá. Es porque el amor de Dios está marcado por una discontinuidad. Él es el creador. Nosotros somos la criatura. Nosotros no somos parte de Él. Nosotros no somos prolongación de Él. Nosotros no somos emanación de Él. Y por eso, el amor en discontinuidad, como el que Dios nos tiene a nosotros, que somos distintos de Él, es el amor que es propicio para ese concepto teológico tan fundamental. El concepto de gracia. Cuando nosotros hablamos de que Dios nos ama gratuitamente, quiere decir que nos ama sin tener ninguna obligación con nosotros. Ese tipo de amor solo es posible en la discontinuidad. Y es el amor que, como subraya el Papa Benedicto, lleva también a situar la propia identidad, a descubrir el propio ser. Necesitamos definitivamente ese tipo de amor. Necesitamos esa experiencia, sabernos amados así. Sabernos amados desde la diferencia, que sin embargo se convierte en abundancia de gracia y que nos construye y constituye en la identidad. Que el gran patriarca José, con su ejemplo humilde, pero tan firme y claro, nos aliente en este camino.